Es un huésped que nadie quería tener en su hotel. Varios habían pasado el dato, su problema no tenía que ver con la hora de llegada o que no tuvieran una habitación para recibirlo, su presencia. Era sinónimo de miedo, de terror. Tenga la seguridad que tenga, te vulnera todo porque te rompe el esquema del delincuente habitual. Una persona que se expresa bien, que se viste bien. Entonces, no te levanta ninguna sospecha. Conocía los valores de la suite, sabía cuándo había gran flujo de pasajeros, cuándo había dinero, ese era su real objetivo. Una vez que ya está haciendo el check-in de este sujeto, está amenazado con un arma de fuego. Se distingue como un turista, más que una persona común y corriente que quiere preguntar por qué cosa es un hotel. Y uno por eso a veces, a lo mejor, los otros compañeros abren la puerta o le da información y ahí en el momento inesperado, saca la pistola. No son pocos los que lo sufrieron, lo conocen en Providencia, Santiago Centro, incluso hasta la Quinta Región, viajó alguna vez a robar. A veces simulaba tener el arma en un bolsillo, en otras, con palos lo recibieron. Desde marzo, que a Simón Valencia, de 34 años, lo estaban buscando, aquello no fue fácil. Eso, si se toma en cuenta que ni siquiera tenía un domicilio. Quizás por eso, su afición a los hoteles, la PDI, lo ubicó y lo detuvo. Hasta este momento hemos acreditado policialmente su participación y vinculación en nueve. En nueve hechos de rodo con intimidación e incluso en algún hotel fue atacado por este sujeto en dos ocasiones. Iván Búsqueda, del dinero que mantenían en recepción, le encantaba cuando disponían de dólares. Con sus delitos no conseguía grandes montos, pero eso no le importaba. En su formalización, escuchó nueve cargos que se le imputan, tiene condenas anteriores. El panorama para este delincuente no pinta para nada bien. Se expone a una pena no inferior a los 15 años y un día, por el hecho de ser reincidente y además enfrentar cargos por delitos reiterados. Una pieza menos, una preocupación que ya no existe para los hoteleros de la capital. Una suite un tanto incómoda. La espera a Simón Valencia en Santiago 1 se decretó su prisión preventiva. La manera que él tenía de operar, ¿verdad? Él llegaba a la recepción como un pasajero más, Jaime. Entre conversa y conversa además analizaba cuántas personas ya estaban al interior del hotel, o sea, cuánta también gente había pagado en la recepción. Y es ahí donde él saca su arma. Y de manera muy rápida después la guarda y comienza este robo. En los mejores hoteles de Santiago y también de Valparaíso. ¿Hablabas de que eran 10 hoteles, Juan Pablo, en cuánto tiempo? 10 hoteles en 3 meses. En 3 meses. En 3 meses. Los hoteles más, hoteles bien pirulos, digámoslo así, en algunos sectores. Pero mira con la calma finalmente. En Providencia, en Santiago. Mira con la calma en el cual actúa. Tener las grabaciones de las cámaras le da el contexto a lo que hacía. Bueno, hasta las imágenes, sí. Porque en realidad es obvio que las cámaras le iban a estar grabando y que iba a ser su... O sea, actuaba a cara limpia, digamos, no se tapaba la cara. Era bastante fácil que después de una investigación llegara a identificarse y que era la persona que estaba realizando lobo. Bueno, en estos tiempos no es tan fácil. Pero por eso qué bueno que está tras la reja.